La celebración del juego de las olas comenzó para los más pequeños a las 4 de la tarde y duró lo que duraron sus 50 vasijas de barro de pequeño tamaño. Alrededor de las 5 comenzó el juego de los mayores, con vasijas un poco más grandes y algunas de ellas rellenas con papeles de colores, agua, harina, caramelo o vino. Una docena de jugadores se distribuyó en forma de corro por la plaza mayor y bajo la mirada de cientos de vecinos y visitantes se lanzaron las olas cuyos añicos al romperse fueron cubriendo el suelo de la plaza cada vez que algún jugador falló en la recepción de la vasija. En uno de los lanzamientos, uno de los jugadores recibió una vasija directamente en la frente y tuvo que ser atendido en el centro de salud de Sinzo de Línea de una herida leve, según informaron fuentes de la policía local. Pérez de la Fuente Producciones presentó en el teatro principal la obra titulada El león en invierno, la más conocida de James Goldman, versionada y dirigida en esta ocasión por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Al escenario se subieron Alicia Sánchez y Manuel Tejada. El público pudo disfrutar de la puesta en escena de una historia que dejó al descubierto las relaciones de familia y aspectos de las relaciones humanas tan cercanos como el amor, el odio, la codicia, los celos o la maldad. Yo soy el hombre más viejo que conozco, tengo 10 años más que el papa. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a vencerme cuando tenga 80 años? Ya no soy el segundo. Tu hijo Enrique está en la tumba. No sé. Yo tendré la coro... Victoria importantísima la conseguida por el club deportivo Ourense ante el Leganés, al que derrotó por tres goles a dos en el Estadio de Ocouto. Los ourenzanos ya ganaban por 3 a 0 en el minuto 35, merced a los tantos de Jaime Moreno, Jebra de penalti y Jaime Conde. En la segunda mitad, Andáburo acortó distancias tras marcar una pena máxima y Camacho en el 82 puso el 3 a 2 final en el marcador, haciendo sufrir mucho a la parroquia rojilla en los últimos minutos. Los ourenzanos fallaron también la ocasión de sentenciar con un penalti que lleve a error en el minuto 79. El triunfo deja a Ourense en la decimoquinta posición de la clasificación con 23 puntos, a dos del descenso directo. La semana que viene, los hombres de Barortomé se enfrentarán al Atlético B en su cancha. Amplia representación institucional en la inauguración de la ampliación del campo de Golf Montialegre, con la presencia del consellero de Innovación e Industria, Fernando Blanco, que estuvo acompañado por su delegado provincial, José Antón Jardón, el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, y el presidente de la Diputación, José Luis Baltar. El nuevo campo permitirá la inclusión en la red de torneos nacionales, lo que abre una puerta más al turismo de calidad. Nos estamos apoyando o Golf fundamentalmente porque además ten un atractivo turístico importante y fai que haxe unha rotación, además, en datas de desestacionalización que nos permite traer máis turistas y, por lo tanto, imos a cooperar sempre con Golf, como estamos a facer también con Náutico, porque creemos que é unha maneira de atraer a Galiza cada vez máis turistas y cada vez, además, traballar nese campo que é a desestacionalización, que é a asignatura pendente casi sempre. En Galicia debemos tener en este momento entre 5 ou 6 campos de gol xa con 18 ollos, vaya a haber máis, xe me comentaba o presidente tamén da federación que se van a poñer máis, y, por lo tanto, temos que empezar a plantexar, y así yo manifesté a eles, en torneos que señan referencia tamén. Y ahí, desde logo, nos tamén colaboraremos para que efectivamente cada vez teña un peso mayor y sirva para que cada vez máis xente visite Galicia. No fue necesario recurrir a diseñadores de fuera, ya que conocedores de las peculiaridades de Monte Alegre, los hermanos Ana y Jorge Canal han sido los encargados de planificar el nuevo campo. La ampliación afecta al recorrido, que será nueva al cambiar de orientación, dado que ahora se jugará horizontalmente y no de arriba a abajo, con lo que algunos hoyos antiguos han sido remodelados. Ourense acogió el sábado la gala del piragüismo gallego, en la que se premió a los mejores deportistas del año. David Cal, que estuvo presente en el acto, y Teresa Portela, que no pudo acudir. Fueron los elegidos del año que acaba de terminar. Las torres, romería vikinga de Catoira, en el apartado de Mejor Club, y el técnico de Ponte de Ume, Oscar Calvo, también fueron protagonistas por sus premios. En esta gala, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, recibió un premio especial por su apoyo a este deporte. No novo milenio, a Cámara de Comercio de Ourense ten un reto, potenciar os servicios para os empresarios ourensans. Sempre o servicio danosa provincia. Cámara de Comercio de Ourense, movemonos para estar máis preto. Cámara de Comercio de Ourense,